Vamos a ver el docu-reality de Donaldo Duque y posteriormente seguimos hablando con él respecto a su vida, sus intereses y su situación actual. Estamos aquí en la calle Serrano, que se llegaron desde julio. Aquí llegué hace exactamente el primero de enero del año 1990, con una caja de cartón, una bandeja de madera, como único mobiliario con mi mujer y un bueno chico que tenía un año. Y ahora volví, volví después de mucho tiempo a recordar un poco lo que fueron mis orígenes, gracias, recordar mis orígenes, porque uno nunca puede renunciar de lo que fue y tampoco disfrazarlo ni ocultarlo. Y aquí viví, de aquí partí, aquí nació mi historia. Aquí está la reja de ingreso. Todos los días salía a las 7 de la mañana a la aventura, sin saber cómo iba a estar el día. Y si tampoco iba a haber algo para echarle a la olla. Este era mi casa. Este fue mi hogar durante 8 años. Y jugábamos con mi mujer a que estábamos en la casa más linda del mundo. Y para mi hijo era toda, era toda, era toda, era toda su existencia. En este pasaje jugaba mi niño. Teníamos hasta un gato, porque en aquel tiempo habían hartos ratones. Entonces en todas las casas tenía que haber gato. Pásenlo un poquito, aquí en la entradita. ¿En la entradita puede entrar? Permiso. Aquí siempre, ahí ratones salen por el escantarillado. Es verdad. Los ratones salían por el escantarillado. Y siguen saliendo, ¿no es cierto? Esta casa estaba horrible, ¿ah? Le digo aquí. Abre. Abajo estaba horrible, poli. Estaba andando, lo tenía, pero... No había piso, ¿no es cierto? No había piso. No había piso. Estaba podrido el piso. El piso estaba podrido y estaba lleno de hoyos. Y por los hoyos salían los ratones, salían los guarenes. Yo en las noches le colocaba unas tapas de metálicas de esos de los tarros de conserva. Y con eso yo les tapaba los hoyos de los guarenes. Pero los bandidos siempre se los arreglaban. Hacían hoyos por otro lado. ¡Mire! ¡Mire, mire, mire, mire! Este mueble. Este fue el primer mueble. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué emoción! Este fue el primer mueble que yo mandé a hacer. Con una de las primeras platas que yo me gané, mandé a hacer este mueble. Y lo pagué como en seis cuotas a un mueblista que había en la esquina. Me demoré como seis meses en pagárselo. Y este fue mi primer mueble que yo tuve en mi vida. Porque yo tenía una caja de cartón y una bandeja. Ese era todo mi mobiliario. Mi primer mueble. ¡Qué emoción más grande! ¡Qué emoción más grande! Está lindo. Lindo. Me llena de recuerdos de este momento. Muchos años que yo no entraba a esta casa. Después de mi reencuentro con mi pasado, saliendo de lo que fue tal vez el lugar donde fui más feliz. Porque mientras menos cosas se tienen, más feliz es el alma. Este es el famoso negocio de la señora Mati. Vamos a entrar a ver cómo está. Este es mi supermercado, pues. ¿Ve? Ella fue mi primera tarjeta de crédito. Un cuaderno. ¿Se acuerda? Aquí, por ejemplo, van anotados los nombres del cliente. Después, lo que compró, la fecha, ahí va firmando el cliente al lado. Este es el sistema de crédito más antiguo que existe en el país. Y no falla nunca. El FIAO. ¿Ve? Entonces ahí la nota del día que uno compró, la cantidad que compró, la fecha que compró, todo. Y el cliente va firmando al lado. Y después se le hace la liquidación y la boleta cuando el cliente va pagando. ¿Ve? Así funciona el viejo sistema del FIAO. Ya, pues. Es un hombre. Ahí se va a ver los chiquillos. Permiso.